¡Hola! ¿Qué tal? Nos encontramos en la ecuación número uno de Toluca. ¡Acompáñennos! La escuela preparatoria oficial anexa a la normal número uno de Toluca, asegura una educación de excelencia, desarrollando en cada uno de nuestros alumnos las competencias y valores universales que les permiten fortalecer su pensamiento tanto crítico, analítico, científico y sobre todo humanista, que les permite el desarrollo de estrategias didácticas y habilidades socioemocionales para facilitar su pase a una educación superior y éxito en su vida profesional. Hola, mi nombre es Wendy. En esta institución se implementa la Estrategia Curricular en Igualdad de Género para que los alumnos desarrollemos competencias, nos reconozcamos como sujetos de derecho y establezcamos relaciones igualitarias y libres de violencia. También implementa pláticas, talleres y conferencias, mismas que son impartidas por instituciones especializadas para nuestro desarrollo en nuestra vida, escuela, familia, comunidad y sociedad. En la Estrategia Curricular en Igualdad de Género ESIC se desarrollan actividades lúdicas, académicas y recreativas, donde la comunidad escolar se reconoce como sujetos de derecho y se hacen relaciones igualitarias libres de violencia. Aprendemos el uso de los TICs utilizando equipos de cómputo y software educativo, con clases prácticas que nos permiten desarrollar competencias tecnológicas para así afrontar los diferentes retos en el ámbito académico y laboral, ya que como alumnos tenemos la certeza de que hoy en día es indispensable el uso de la informática. En esta institución, a partir de sus actividades formativas, como concursos y olimpiadas de conocimiento, nos permiten a los estudiantes el pleno desarrollo de competencias y habilidades. Es un orgullo comentarles que yo participé en la Línea de Biología, logrando, con el apoyo de mis docentes, primer lugar a nivel estatal y cuarto lugar a nivel nacional. Es una gran experiencia. ¡Súmate a mi institución! En esta institución se implementan prácticas guiadas en las asignaturas de física, de química, de biología. Buscamos con ellas profundizar los conocimientos, diversificar los aprendizajes, para que su conocimiento no se quede en teoría. Ellos interactúan con materiales, con equipo, con sustancias, para que puedan en algún momento inclinarse hacia una carrera profesional en este campo de las ciencias experimentales, al término de su preparatoria. Con base en el Plan Maestro de Origencia, Organización Educativa se guía a los estudiantes para descubrir sus habilidades y competencias. También, poder potencializar sus talentos y de esa manera se tenga una mejor elección de carrera. Se realizan actividades profesiográficas, donde se tiene un acercamiento directo con universidades de alto prestigio. Además, se realizan pruebas simulador de XANI y con ello se puede tener más probabilidades de éxito para ingresar a nivel superior. Trabajamos con proyectos que incluyen actividades que fomentan el desarrollo integral de los estudiantes, los que son prioritarios como la prevención del embarazo adolescente, la protección de sus derechos humanos, el desarrollo de sus habilidades socioemocionales o el seguimiento para que permanezcan y concluyan en nivel medio superior. Pero también abarcamos proyectos escolares que nos permiten potenciar y descubrir sus talentos, tanto académicos como artísticos y culturales. Trabajamos asesorías y tutorías, olimpiadas de conocimiento, aparatos y experimentos, grupos de danza, demostración de actividades varias como ofrendas, calaveras, elaboración de piñatas, presentación de villancicos, pastorelas y obras de teatro, entre muchas otras. Nuestra labor docente es diseñar acciones pedagógicas que garanticen el perfil de egreso de nuestros estudiantes, que les permita accesar al nivel educativo superior. Y entregar a la sociedad jóvenes con una visión humanista, inclusiva, de respeto a la diversidad y al medio ambiente. Para nosotros como alumnos de la ECOALMUNO es un orgullo pertenecer a ella, pues nos apasiona siempre ser los número uno. ¡Esperamos! ¡Forma parte de los líderes que transformarán a México! ¡Suscríbete al canal!